El otro día Vettra cayó en el stream, digamos en el stream que hicimos ayer Me presentó un artista que llama Milo J Y me comparan los temas, me comparan los temas Y sacó un tema ayer con Tayu ¿Lo reaccionamos? ¿Ya que estamos? ¿Lo reaccionamos? Tayu, Milo J, rara vez, encima están tendencias Están metido en tendencias Lo reaccionamos gente y continuamos con el streamcito Es cortito, ahora dos minutos Espera que lo puse muy fuerte Me está como costando entender la base Como que siento que cuando arranca el beat capaz que entiendo un poquito mejor ¿Opa? El video me gusta también, ¿eh? Amigo, me sirve, ¿eh? Ay, que lástima que pasó la señora Tengo que los planos de él son tipo... 16 años tiene el tipo... Mentira Milo J, el rapero de Morón que cautivo... A ver... Con apenas 15 años... ¿Cómo que tiene 16? Claro, es producción musical Tayu O sea, que debe ser la productora directamente ¿Y ese? ¿Y ese guatón? Me perdí Vamos a trasquerar un poquito los artistas A ver, Tayu Ah, no se ve Ese que apareció recién, ¿no? O sea, es este Sí, es este acá Ah, ok, ok Me perdí Me ceba esa aparición, ¿eh? Como que aparezca un ratito nomás Tuki Hago un cameo Y ya está Amigo, está buenísimo el tema Ay, el productor God, amigo El productor God Ya se va a contar ya Estoy manija, estoy manija Godardo No, vamos a poner Qué temazo Godardo No me gustaba Godardo ¿Es argentino? Sí, ¿no? Sí, habíamos visto que sí Son oeste del Gran Buenos Aires Y a ver, Tayu ¿De dónde es? Tayel Heredia A ver Ay, no aparece data de él Qué lástima Y en el canal no está, por ejemplo Porque a mí me ves muy bueno el tipo también Vete dos temas nomás Información No Ay, qué lástima Quiero saber más de los dos Tirando data en el chat Que no sé si es verdad o no Alta producción recién empezó Mal, literal, amigo Bueno, el tema A ver, el videoclip, gente Igual es un videoclip muy simple Pero muy bien hecho Muy clean, ¿me entendés? Soy de Color Grady Manu Pons Manu Pons Me suena Pero usted tiene Con la Escocia Producción creativa Tommy Con muchas T Producción ejecutiva Tayel Heredia Producción Milo A producción Milo 490 Gustavo Renuevo Julián Zavala Ay, sale invitarlo a un stream A Milo J Bueno Amigo Muy bueno Ay, me encantó el tema Clap, clap, clap Clap, clap, clap Sí, sí Bueno, listo, lo invito Y bueno, que dejen todos los Instagram acá Como para, bueno, cualquier cosa Lo buscas acá Bueno, gente Nada Le voy a dar like al tema Posta, me pareció muy copado el tema Suena muy lindo Productor muy bueno también Así que nada Clap, clap, clap Clap, clap, clap Chao, chao, chao No cuando buscas aquí O Un Lite four